Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Aunque no pisó la cárcel, Humberto Ortega Saavedra, el hermano menor del dictador Daniel Ortega, se autoproclamó prisionero político del régimen de Nicaragua. El tirano sandinista y su esposa Rosario Murillo decidieron encarcelar en su casa a Humberto Ortega desde el 19 de mayo de 2024 como castigo por advertir sobre una posible operación militar quirúrgica relámpago por parte de Estados Unidos para poner fin a la dictadura del FSLN anclada en el poder desde el 2007. Humberto Ortega, exjefe del ejército de Nicaragua, burló la incomunicación y la vigilancia impuesta en su contra por policía. Falleció el 30 de septiembre de 2024 y un día después de su muerte, Confidencial hizo pública la última comunicación del general en retiro que envió a ese medio de comunicación el domingo 9 de junio, dos días antes de haber sido trasladado al hospital escuela doctor Alejandro Dávila Bolaños. Confidencial reveló que Humberto Ortega logró enviar el mensaje a través de un celular que tenía escondido en su casa y que la policía no logró decomisarle porque no dio con su paradero. El estratega militar sabía lo que implicaban sus declaraciones y se preparó para denunciar la privación injustificada de su libertad por decir que en la dictadura no hay garantías de sucesión ni en el partido sandinista ni en la familia Ortega Murillo y que su hermano gobernaba bajo un régimen antidemocrático, vertical y personalista. Ortega Saavedra a través del audio dejó sentado el aislamiento al que lo sometieron y lo más grave, el deterioro inminente y acelerado de su salud. Primero lo obligaron a recibir atención médica en su casa, luego lo trasladaron al hospital militar y el régimen hizo caso omiso a su petición de ser llevado al hospital Vivian Pelas, pese a que ese centro asistencial privado está ubicado a menos de un kilómetro de la casa del fallecido exjefe del ejército. Todos esos detonantes terminaron en su muerte después de cuatro meses y once días como rehén político de su hermano y su cuñada. Con este mensaje desnuda la hazaña con la que opera la dictadura sin ninguna piedad ni siquiera por sus propios parientes. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos. Humberto Ortega se autodeclaró prisionero político de la dictadura de su hermano Daniel Ortega y su cuñada Rosario Murillo. En este episodio le traemos este mensaje premonitorio del hermano de Daniel Ortega, quien engrosa la lista de crímenes que se le atribuyen a la dictadura sandinista tras el recrudecimiento de la represión desde abril de 2018. En un mensaje de dos minutos con 52 segundos, Humberto Ortega logró dejar evidencia de la hazaña con la que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo actuaron en su contra, después de aplicarle caza por cárcel de facto. El gobierno de Andaragua del presidente Daniel Ortega tiene en sus manos la solución inmediata para la libertad incondicional de la persona. En el audio enviado a Confidencial, medio de comunicación dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, el exjefe militar describió el agravamiento de su salud hasta el 9 de junio, cuando ya tenía dos semanas de estar bajo encierro y cercado por policías en su casa. Es un mensaje premonitorio. Su cuerpo lo reflejaba y él sabía que necesitaba un tratamiento urgente, como el que le brindaban en el hospital privado Vivian Pelas, tratamiento que el régimen dirigido por su hermano le negó. Todo el estrés se inscribió en esta membrana y puede producir un desenlace fatal en cualquier instante. Estaba con infección. La privación de su libertad le aumentó sus padecimientos cardíacos debido al estrés y la incomunicación. Y peor aún, lo alejaron de su pareja Angélica Chavarría, de quien hasta hoy se desconoce su paradero. Ella lo ayudaba en su día a día, ya que debido a su participación en acciones militares revolucionarias, como el intento del rescate del comandante Carlos Fonseca Amador en Costa Rica, donde fue baleado, perdió la movilidad física de la parte superior de su cuerpo. Pero ni esa condición que el mismo régimen destacó en el comunicado por la muerte de Humberto Ortega, los hizo que se compadecieran. Supendieron todas mis universales, igualmente a mi tarea Angélica, quien me apoya moralmente por sus firmes principios universales, y me auxilia por ser yo un paralítico de mis brazos desde 1969, como consecuencia sin ser cambio de balazo al comandar el incenso de rescate de prisión de Carlos Fonseca, el fundador y el matrimonio de la revolución popular sanitaria. El dictador Daniel Ortega arremetió contra su propio hermano. Lo tildó de traidor y vendepatria, y lo hicieron pagar por criticar a la dictadura como un régimen que se impone a través del autoritarismo, el verticalismo y el personalismo. El jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. Humberto Ortega, en su último acceso que tuvo a un celular, desnudó al régimen dictatorial sandinista, lo que demuestra el nivel de opresión que viven los nicaragüenses, señala el presidente de la Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón. Como muchos otros, falleció bajo la custodia de la dictadura. El hospital militar tardó cerca de 12 horas en informar sobre su fallecimiento. Desde el día anterior, cuando emitieron un extenso comunicado detallando los problemas de salud del paciente, Humberto Ortega ya se percibía que se estaba preparando el anuncio de su muerte. Humberto Ortega, fundador del ejército y hermano del dictador Daniel Ortega, estaba detenido desde junio pasado en una habitación del hospital militar convertida en cárcel. Con más de 77 años, Humberto murió en condiciones que evidencian la responsabilidad de la dictadura de los Ortega Murillo y no pueden eludir su responsabilidad en este deceso. El vocero de la plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, opina que esta muerte y las declaraciones del propio Humberto Ortega reflejan el cinismo y la criminalidad de los cabecillas de la dictadura nicaragüense. El sandinismo ha demostrado que aún dentro de su propio círculo la traición y la opresión no tienen límite. La historia de Humberto Ortega es un ejemplo de cómo el régimen se canibaliza y utiliza sus propios actores para sostener una historia que debemos transformar en un compromiso con la verdad y la memoria. Desde la nueva generación queremos cambiar esa narrativa de guerra y autoritarismo por una de paz, justicia y reconciliación ciudadana. No podemos construir una Nicaragua libre si no enfrentamos el pasado con valentía y no damos voz a quienes sufrieron y murieron y si no hacemos justicia. Humberto Ortega, hasta en su último mensaje, continuó ofreciéndose para coordinar la cohabitación y diálogo para restablecer el orden en Nicaragua, plan que fue rechazado por la oposición. Al volver, más crímenes a la lista de Ortega. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Tal como en el pasado histórico, el presidente Ortega y mi persona consiguimos en resolver problemas de guerra, luto y dolor. Con mi espíritu siempre sigue mi dulcimiento, creamos porque este capítulo de lo avanzable finalice ya. General de Ejército, entrecira, un verso de Otega Saedra, Nicaragua, domingo 9 de junio del 2024. La deplorable condición de salud que experimentó Humberto Ortega es una voz de alarma sobre el desgaste físico y mental que han vivido otros prisioneros políticos trasladados directamente a los penales. El régimen debería responder por esos crímenes y por la situación de otros que, pese a estar postrados en una cama, les recetan hospital por cárcel. Recordamos también a nuestro vicepresidente Hugo Torres, a Eddie Montes y a otros que, bajo circunstancias misteriosas, han muerto en prisión o poco después de salir de ella, así como Eliseo Castro, quien permanece hospitalizado bajo custodia policial. Exigimos la libertad de todos los presos políticos y el fin del hostigamiento hacia aquellos que permanecen en casa por cárcel o bajo arresto hospitalitario. Demandamos una investigación imparcial para esclarecer cada muerte bajo custodia policial. Asimismo, exigimos la deliberación de Eliseo Castro, quien debería estar en casa con su familia en estos momentos tan críticos. El ex guerrillero sandinista fue una de las figuras temidas en los 80 y responsable de miles de crímenes de guerra a través de la imposición del servicio militar obligatorio. La historia nos vuelve a poner a prueba. La reciente muerte de Humberto Ortega, criminal de guerra del ejército popular sandinista y hermano del dictador Daniel Ortega, no es solo la desaparición de un individuo, sino un paso más del final de una era marcada por la impunidad, la violencia y el abuso de poder. Durante décadas, el sandinismo se construyó sobre un legado de represión y crímenes de lesa humanidad que jamás fueron juzgados. Humberto fue parte de una generación que consolidó su poder a través del miedo, el genocidio, como la masacre de la Navidad Roja contra el pueblo mijito y la represión a familiares enteras que luchaban por su libertad. La impunidad siempre fue su mayor aliada. Humberto Ortega Saavedra murió producto de complicaciones cardíacas. El parte del cuerpo médico militar atribuye su deceso a un paro cardiorrespiratorio. Falleció a las dos y media de la madrugada en una habitación bajo aislamiento del hospital militar en Managua. Según la denuncia del propio Humberto, este es sin lugar a dudas otro crimen que cargará la dictadura sandinista que él mismo ayudó a construir. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias!